... Vosotros mismos, estáis viendo la imagen, ¿no? ¿Estáis viendo la imagen, no? Esto es cogido del día de hoy de Twitch. Uno frente a 120.000. Chavales, hay que reconocer que Konami ha dado fondo. Pero fondo, fondo de las profundidades. A años luz, chavales. Está a años luz, sí, a años luz. Y fútbol de FIFA 22. Lo que yo no entiendo todavía es cómo puede haber gente que defiende lo que ha hecho Konami con una saga que llevamos años, años jugando. Juguen vosotros mismos. Si quieres, ahora mismo, si estás viendo el vídeo, vete a Twitch y ve cuánta gente está jugando de fútbol, cuánta gente juega FIFA, o incluso GTA, o incluso, ojo, fútbol manager. Un juego de manager, o sea, un juego de gestionar, que no sale, que tú ni juegas con los jugadores. Tiene más audiencia que el fútbol, tío. Incluso los jugos de móvil, como el Dreamly Soccer y todas esas vainas, esa porquería, tienen más visualizaciones que el fútbol. Voy a bajar la música. Porque, no sé para ti, pero para mí es una pena. Una pena que yo cada día, cada día lo pienso, cada día lo pienso y digo, Konami, de verdad, ¿qué has hecho con la saga PES? Tan difícil era, tan difícil era ir por el camino del PES 21, mejorándolo gráficamente, metiendo contenido, para la nueva generación, tan difícil era, yo entiendo que ellos en su hogar allí en Japón, habrán dicho, bueno, ¿qué es lo que nos funciona hoy en día? El PES Mobile. Pues vamos a hacer un mixto entre PES Mobile y con la de las consolas, el PC. No sé lo que han querido hacer, pero le ha salido mal, incluso que han abortado el proyecto hasta abril o marzo, cualquiera sabe. Aunque, supuestamente, iban a empezar a actualizar en el 2022, pero el problema es que ya muchos me decís cosas, es que no confío en Konami, es que nos ha defraudado tantas veces. O le da la vuelta a la tortilla con el Unreal Engine 5 y saca lo que debería haber sacado, os acordáis de aquel teaser de Messi, ¿no? O hace eso. ¿O es que desaparece? Es que desaparece y se quedaría solo el PES Mobile. Porque al menos no le sale rentable hacer los juegos de consola. Porque no nos engañemos. Si el online es bueno y el juego es medio que tú jugarás al Creative Team un tiempo, cuando te aburre ya no lo juegas, ni lo tocas. Porque ya el tema del offline, ya ni nombrarlo. El tema del offline, ni nombrarlo. El problema que había, chavales, es que EA Sport no lo veíamos, lo estábamos viendo venir, pero el amante de PES, éramos felices con nuestro PES, con nuestro PES, con la jugabilidad, nuestra Liga Master, pam, pam, pam. Hasta que se metió a competir con FIFA, donde no se tenía que haber metido a competir, que es en el online. O hacerlo digno, ya que te fijas, o te quieres parecer al Ultimate, a lo digno, no. Sea una copia mala. Una copia mala. Chavales. A años luz, chavales. FIFA 22 no tiene competencia en estos momentos. Bueno, ni el año pasado. Bueno, por el año pasado teníamos el PES 21 y disfrutábamos, ¿no? Pero es que no, tío. Es que no. Es verdad que los juegos de fútbol se han estancado. Vamos a ver qué nos ofrece en enero, por cierto, el mes que viene, ya la semana que viene ya, dentro de dos semanas, el vídeo del gameplay de iFootball, de UFL, perdón. Ya lo traeremos al canal Tármen. Chavales, dejadme en los comentarios qué opináis de nosotros, qué es con esta imagen, qué pensáis y qué os viene a la cabeza. Estamos, yo creo que es la brecha más grande, la brecha más grande que ha tenido dichas compañías, tanto Konami como EA Sports. Están tan separado a años luz que ni en modos de juegos, ni en gráficos, ni en nada ahora mismo lo supera. Ni en jugabilidad, tío. Ni en jugabilidad, tío. Es que el fútbol es injugable a veces, tío. Konami, o arreglas esto en el 2022 o lo vemos crudo. Chavales, suscríbanse al canal, reventanle. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau. 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 Chau.